Arrepentíos, hijos míos, porque el fin se acerca. Estamos ya en la recta final, finalísima casi, me atrevería a decir que últimos dos o tres capítulos. ¿Lo creáis o no? Está terminando esto ya. Me he dado cuenta que lo único que me falta por hacer es derribar un puñetero ovni de esos violetas, que evidentemente puedo hacer ya con las armas que tengo, y ya, y es derribar un ovni de esos, que esa misión salga bien y no liar la parda, y entonces ya puedo acceder a la última partida, prácticamente. Y bueno, siempre que me dejen tiempo para investigar un par de cosas los alienígenas, pero dos, tres, cuatro capítulos. Hoy, por cierto, voy a grabar los dos seguidos, hoy se termina XCOM. Hoy para mí se termina XCOM. Para vosotros, a lo mejor aún cada un mes, pero vamos, ¿qué es un mes? ¿Qué es un mes comparado con todo el tiempo que llevamos con esto? Absurdo y ridículo, y voy a perder mucho más aquí en el menú, haciendo nada. Pero bueno, a ver, nada, dos cosas que tengo que hacer antes de intentar hacer nada, y son bastante importantes, con el poco helerio que tengo. Venga, vale. Por fin ha llegado el momento de darle su arma. Fusil de francotirador de plasma, que por algún motivo se llama de alguna forma rara, y no lo consigo encontrar nunca, en serio, con el... aquí. Fusil de francotirador de plasma, que por algún motivo está mucho más arriba del del láser. Yo lo hubiera puesto al revés, pero... ¡Fabricar! Por fin le vamos a comprar el arma a Johansen, después de mil años sin tenerla. Le hubiera comprado la modula fantasma, pero pide también el héroe. Evidentemente no puedo. Pero bueno, ¿qué más da...? Me importa bastante, pero bueno. Vamos a comprobar que no falte absolutamente nada que hacer. Créditos de investigación, no puedo investigar ya nada, ya no hay nada que investigar, si es que estamos al final del juego. Fundición, nada interesante. Vuelo avanzado me interesaría, pero ahora mismo no va a poder ser. Pero bueno. Elerios, es que es el puñetero Elerio. Me he quedado literalmente sin Elerio. Lista de naves. Hay una cosa que podría hacer... ¿Qué es? No. Tienen todos cañón láser. Perdón, pensaba que no había hecho este paso. Vale. Ah, sí, el PM. Quietos paraos. Quietos paraos. El cañón PM, dos días. Tengo que esperar dos días. Cuando el satélite esté sobre Francia puedo equiparle el PM al otro OVNI, porque tengo un... Lo llamo OVNIs. Tengo una nave sin cañón de PM o de plasma, o sea que tengo que hacer eso. ¡Eh! ¡Uh, mierda! No voy a poder ponérselo. Vamos a ver. Comandante, estamos siguiendo en el hologlobo varias abducciones que nos han comunicado. He fijado las coordenadas. Solamente misiones difíciles. No veo por qué no. Vamos a hacer una cosa que no pasa nada por hacer. Lo que es, mira. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Estoy ignorando la amenaza. No. Es que se me va a olvidar. Es que se me va a olvidar ponerle el cañón PM y me puedo salir un momento para decirle... Oye, Johnny, que no te olvides lo que hablamos. No te olvides de ponerle el cañón PM a la nave de... ¿Qué es Europa, me parece? De Asia. De Asia, de la nuestra. Porque estamos así indefendidos, ¿no sabes? O sea que ponte al día. Y ya está. Y entonces decir, bueno, venga, ahora sí es cuando vamos a la misión. Y ya está. Sin ningún problema. Apenas se han entrado los alienígenas. Pero bueno. Y ya que estoy también... Tengo que ir a América o a Francia. Estados Unidos, América. Un poco a lo mejor ofensivo para gente de otras partes de América. Centroamérica, Sudamérica. Que sigue siendo América también. Pero los americanos se han llevado, la verdad, lo de que les llamen americanos. Y ya está. Aunque serían estadounidenses. No tiene nada que ver esto con nada. Pero da igual. Vamos a ver. Estados Unidos y Canadá están bastante bien. Puedo ignorarles. Francia, Alemania y... Alemania. Joder. Lo primero es que lo malo es que son dos sitios que no tengo totalmente dominados. El último día, jefe de entrar. De verdad. Vamos a ver. Alemania tiene un poco más de pánico. Así que mejor que vaya a Europa. Fin de la historia. Tendré que ayudar en contra de mi voluntad a los gabachos. De eso es de lo que se trata. Francia. Son dos misiones difíciles y no muy difíciles. Lo cual es extraño. Ah, 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 ah. Tú, Murdoch. Es que no vamos a hacer ni pausa ni nada. Toma un fusil de plasma. ¿Qué te parece ya por fin haber podido decorar el fusil? Te voy a dejar la pistola también. Te la has ganado por aguantar una temporada con nada más que... La puñete la pistolita de... O sea, nada más que con el rifle de láser y eso. Así que bien. No tengo que hacer más compras. No tengo que hacer más nada que yo recuerde. Así que vamos pa'lante. Tenéis todas vuestras movidas. Es que estamos ya casi con la equipación al máximo. Ey, Harris. Vale, no, espera, 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 espera un momento. Que me parece muy bien, ¿vale? Que tengas el jetpack, ¿sabes? Pero que se me olvidó... ¿Qué haces descamisado? ¿Qué haces sin mangas? Ponte unas mangas, por favor. Que vas a ir dando el espectáculo a las partidas. Ah, estas le pegan. No veo por qué no. Vale, ahora estamos preparados. Vamos a iniciar misión. Ah, esta misión... Es que va a ser... Siendo difícil, ¿qué enemigos me pueden salir? A lo mejor a estas alturas difícil cuenta como un... Iba a decir un mecatoide, no. Sí, un mecatoide a lo mejor. A estas alturas cuenta como misión difícil. Francia nos ha enviado una petición urgente de acción. Las fuerzas del gobierno local han informado de un ataque alienígena coordinado sobre un barrio de gran densidad de población. Cuentan con nosotros para proteger la zona. Barrio de gran densidad de población. Hay dos tiendas de licor, por cierto, una al lado de la otra. Y ya está. No veo mucho edificio de vivienda, no sabes. Pero oye, a lo mejor en la tienda de licor se reúnen todos los franceses a ponerse ciegos. Es una... Tienen un símbolo de una botella de vino. Por favor. Me encanta. Vale, estamos en Francia definitivamente. Ahora no hay duda. No es como sabes que estamos en Rusia, América. Estamos en Francia, Francia. Los viñedos franceses. Y vamos a tener que ir a reventarle el viñedo. Nada más que para que se den cuenta que el vino a la Rioja es muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Okamoto, ahora eres la primera en moverte siempre. Porque tienes lo de fantasma que no necesito buscar coberturas ni nada. Y te puedo colocar para francotiradorear a la gente de una forma estupenda. Esta puerta del coche va a ser arriesgada. Este cacharro de ahí. Vale. Oh, mira, hablando de mecatóides. Pero además mecatóide, no, no te he confundido con el otro. No, el otro es cetópodo. O el robot de la película de Robocop. Vale. Pues están bastante alejados. Seguramente haya más gente por... Deja de seleccionar... Odio cuando esto... No selecciones a las cosas, pero cuando intente salir de este menú... Se va a mover seguro o algo. La madre que le parió. Escape. Tengo que usar el teclado de vez en cuando porque con el ratón no te puedes fiar. Vale, no me voy a acercar corriendo hasta aquí porque les vería y no quiero verles ahora mismo. Vamos a quedarnos por aquí en guardia, más o menos. Parece una cosa sensible de hacer. Probablemente. Y necesito toda la mezcla que pueda. Quiero mejorar el robot de Pedersen definitivamente. Y necesito invisibilidad. Vámonos para allá, por ejemplo. Y por aquí detrás la verdad es que me mosquea un poco, pero mandaré a Wilson por detrás. Hola. Ah, mira. Uh, están sin evolucionar. No me lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo? Pero hay un Berserker que de todas formas tendríamos que tenerle un ojo encima, por lo menos. O los dos en el caso de que sean funcionales. Pero alguna gente de mi equipo a veces lo dudo. Tengo que probar mi nuevo electropulso. Creo que no lo he probado nunca y al mecatuide creo que le va a hacer risa. Le va a encantar deshabilitar a los... A las cosas electrónicas. Lo cual está cheto. Ojalá lo hubiera probado con un septópodo, pero pensándolo mejor, a lo mejor no merece la pena. No, mejor no lo uso con septópodos. Bien, ahora la pregunta del millón es. ¿Me atrevo a volar en este turno? No, vamos a esperar al siguiente. No quiero ver cosas que no me gustaría ver. Lo que pasa es que te voy a mover a otro turno. Y tengo que tener cuidado con los coches que siempre me la lían. Y según digo eso, me voy a colocar aquí. Les he visto... ¡Uuuh! Hay dos. Las misiones difíciles son más difíciles que las muy difíciles de antes. ¡Uuuh! Se han reunido y tengo un electropulso. Espero llegar. ¡Wow! No me han atacado. ¡Ah! Estoy muy lejos. El electropulso ahí hubiera hecho un cristo. Ah, supongo que les puede tirar una granada para saludar. Se van a mover porque técnicamente no los he descubierto aún, ¿verdad? ¡Hijos de perra, tío! Me jode que se muevan dentro de mi cámara. Vaya, pues se está acercando el electropulso, el tonto a la mierda. ¡Vaya, pues nada! Todo ha salido a pedir de Milhouse. ¿Queréis un electropulso? Claro, ¿qué queréis? ¿Quedan un turno inutilizados? Me viene estupendo. Son los que más me pueden hacer daño aquí. Y el electropulso, por lo visto, no ha hecho ningún cortocircuito. Yo que sé, en la radio de los coches. Y van a explotar el siguiente turno. O sea, que eso es bueno. Aunque probablemente voy a hacer que exploten el siguiente turno de todas formas. Pero... ¿Qué más da? A ver, no vamos a andarnos con chiquitas. Por favor, no dispares a tu coche. ¡Guau! ¡Guau! ¡Joder! ¡Cómo le ha gustado! ¿Te ha gustado la pistola nueva? ¿Te ha gustado la pistola? Vaya que sí le ha gustado. Te podía haber gustado un poco más. Pero aún así he sido bastante, bastante decente. Y por decente quiero decir... No tenía ni que haberles hecho electropulsos tan fritos. Quedan dos de vida. Puedo matarle con una pistola. Eh, perdona. Tú, Okamoto, no quería utilizar a alguien antes. Porque tú tienes mucha visibilidad. Y a lo mejor si te dejo en guardia. Si se mueven esta gente de aquí. Me eres útil. En ese aspecto. Y Connie definitivamente se va a quedar aquí en guardia. Por si se mueven ellos a hacer un disparo de reacción o algo. Supongo que saldrán por esta puerta o por esta ventana. Así que debería dejarle por aquí. Pero eso sea después. Harris. Vas a encargarte tú del otro... ¿Cómo se llame? Y así tengo a otra gente un poco más dispuesta. Para terminar con esto. Estos explotan. ¿Me estoy quitando vida a mi robot? Fenyx está... O sea, Harris... Wow. Jugar de semana en semana a veces es lo que tiene. Falcon. Wilson. ¿Estás bien? Pues ya está. Hombre, si este es uno mejorado. ¿Qué interesante? Me puedo mover muy poco por... Ah, no, coño. Es que este no es... No es él. Es Connie el que está hablando aquí. Vale. Voy a ponerme por aquí. Mierda, me hago visible. Pero técnicamente me ven esa gente. Pensaba que no. Así que ya tenemos que reaccionar estos dos. Ahora tengo que correr y disparar. Y este lo puedo ir atrayendo. Este va a venir el solo. Casi le hago disparo de reacción por mi propia cuenta. No tengo ni que correr y disparar. Hola. No asomes por la ventana. Te resulta inquietante, ¿vale? ¿Qué dem... Vale, no te vayas a una dimensión paralela. No salgas... Y entres de la realidad así como si no fuera tal cosa. De verdad, resulta inquietante. Ah, que fallo. Tengo que... Me debería preocupar a lo mejor más... No a lo mejor este... Sino el sectoide evolucionado. Joder, ¿cómo...? ¿Qué está pasando aquí? ¿Te gusta tener el arma exclusiva y que cuando has visto que... Que Johansen tiene el mismo arma que tú... ¿Te has deprimido o algo? ¿Te has bajado las posibilidades de disparar? Ah, qué lástima no llegar por una tarea con fuego ahí dentro. Pero bueno. ¿Quién quiere un poco de...? Me cago en todo. No tengo una mierda de posibilidades. Vamos a hacer unos daños colaterales, por ejemplo. Para cargarnos los stand de frutas. Vaya por Dios. Estoy totalmente bloqueado. Causa hasta 13 daños sin posibilidad de crítico. Puedo matar al pequeñín a lo mejor. Asegurar la muerte del pequeñín o quedarme en guardia, que va a ser mejor idea. Porque se tendrán que mover la mayoría. O podrían reírse y quedarse en el sitio. ¿Qué estáis haciendo? Ahí estáis. Ah, no te cargues la cerveza. Todo menos la cerveza. ¿Qué estáis haciendo? Me quiere controlar mentalmente y mis robots no tienen escudo mental. Pero bueno, tú estás muerto en el siguiente turno. No me preocupa demasiado. Lo de poder controlar mentalmente a los robots es un poco extraño. Bueno, justo todo el resto de mi equipo tiene escudo mental. Porque los tengo ahí mejorados. Pero bueno. ¿A quién estás disparando? Vale, no. Tiene importancia. Ah, y además le devuelvo el disparo. Siempre se me olvida. Deja la cerve... ¿Pero qué te ha hecho la cerveza? Son franceses, pero eso es pasarse. Destruye el vino, pero no la cerveza. Vamos a ver, Okamoto. Segunda oportunidad y por favor no a él. Gracias. Ah, ese tío. No veo por qué no. Vamos a ver. Te está bailando. Te está esquivando las balas en plan Matrix el tío este. No me lo puedo creer. Puede tantas veces que te la liena así. No sé. Este es el mutón. Este es el otro. Vale. No, este es el pequeñín. No. No, este es el grande. Vale. Creo que es el grande. Por lo menos le he quitado vida. Vale. Y Pedersen tendrá que entrar y salvar la situación. Y por salvar la situación... Quiero decir fuego a todo. Definitivamente. No me hace falta capturar a ninguno de vosotros, ¿no? Pues a morirse. ¿Ves qué bien todo solucionado? No hay nada que no se pueda purificar con fuego. Tenías que irte tan lejos. Tu arma no la necesito, ¿no? Pero a lo mejor me la voy a quedar igualmente, ¿sabes? Eh, un poco demasiado lejos. Vale, nada. Tienes que morir. Y esto no va a ser la mejor idea, asomar por aquí atrás. Pero la cobertura es completa. Bien, apañado. Y se me ocurrió una cosa. No estamos yendo por esta mezcla, ¿eh? Y ahora mismo no es un buen momento para asomarse ahí. Harry es aquí en guardia. No va a venir nadie, pero ahí en guardia da igual. Bien. Y Okamoto, como tengo invisibilidad, va a ser la mejor idea de hacer esto. Que no que vaya, Harrys. Al fin y al cabo puedo venir aquí. Uh, la partida avanza más hacia la izquierda de lo que pensaba. Uy, he visto gente ahí dentro. ¿Qué sois? Hola. Es el enemigo. Ah, bichos de estos. A lo mejor me gustaría que me vieran, que supieran que existo para que vengan ellos. Por no tener que andar. Es ahorro energético, que tampoco estamos para gastar energías. De hecho, me da un poco igual. Oye. Ah, mierda. Harrys, ¿no estás disponible? Perdona. Wilson, quería decir. Te intento seleccionar, pero no habías querido. A ver si aquí me ven. Y si no tiro una granada y rompo la pared, ¿sabes? O sea, es que ya... Eh. Podéis verme. Chicos. Que estamos aquí fuera. Salid a jugar. Hola. ¿Me habéis visto ahora? Mierda, me he cargado a uno. Si los intento dispararlo mejor. De verdad. Hay días en los que no tienes marcha. Bueno, ya vendrá. El resto, quedaos en guardia. Si podéis recargar, hacer vuestras cosas. A rejuntaros un poco, ¿vale? No estéis por ahí tan lejos. Sobre todo, lo digo por ti. Quedáis un poquito juntitos, ¿vale? Porque el siguiente turno se va a mover. Que es una cosa en la que no he caído. Pero si me vuelvo invisible, no debería haber mayor problema. Están todos más o menos juntos. ¿Tú estás en guardia o tú cómo estás? No estás en guardia, pero lo estarás. Y tú disparas dos veces, o sea que tengo bastante buenas posibilidades de darle a la peña. Y con este me voy a quedar en guardia también. Vale, perfecto. Debería haber toda esta zona de aquí. Y la otra mezcla la he visto y tendría que ir a por ella. Pero la misión solamente es difícil y ha habido dos mecatoides. ¿Cuántos más alienígenas puede haber? La pregunta de la semana. Y tengo siete turnos para la mezcla. No me preocupa demasiado. Lo que sí que voy a hacer es acercar un poco a este. Que está un poco lejos del equipo y me preocupa que no le vean. Wilson, guardia... Si hago un electropulso al azar y le doy, ¿qué pasa? Espera un momento. Wilson. Investigación. Vamos a venir por aquí al azar. Y vamos a hacer un electropulso random. ¿Qué opinas? ¡Ja! Oye, mira que nos ha quedado Colgandero. Está que no sabe si ser invisible o no ser invisible. Fantástico. Buen trabajo, Wilson. Totalmente al azar. Me encanta. Lástima no poder mejorar los robots con algún tipo de visión para gente invisible. Sería entretenido, cuanto menos. Pero no puedo andar muy lejos. Pues misión difícil es lo que tiene. ¿Veinte minutos de partida? Derecho, comandante. Siempre es bueno para la moral cuando todos llegan a casa a salvo. ¿Qué ha sido este vídeo? Oh no, Norteamérica tienen ligeramente más pánico. Mr. Proper, sí, lo sé. Estoy súper deprimido. Porque en Norteamérica ya ligeramente más... Wow. Bueno, no ligeramente, pero sí. ¿Debería hacer un satélite de emergencia? Me cuesta... Un momento. Ah, sí, sí, lo que quieras. Los satélites cuestan solamente dinero. Debería hacer un satélite o dos de emergencia, solo por si acaso. Ahora tengo pasta. Pero no va a ser ahora. Va a ser en el... Un capítulo corto, no me lo puedo creer. Va a ser la siguiente semana o cuando pueda. Seguramente sea la siguiente semana. Ya digo, generalmente estoy haciendo los capítulos semanales nada más. Uno por semana para, yo que sé, estar un poco fresco a la hora de jugar y todo eso. No estar súper aburrido porque las partidas se alargan un millón. Pero es que es el final del juego y digo, vamos a terminarlo ya. Y no van a ser partidas muy largas, me estoy... Bueno, cuando tengamos que ir al Super OVNI espacial, tal vez. Pero vamos, por ahora no creo que sea tanto problema. Pero bueno, la semana que viene o cuando sea, más XCOM y ya casi, casi terminar. Nos vemos entonces. Adiós.